Vamos a ver, para llegar aquí, la gran mayoría de profes que tenéis son doctores, ¿vale? O sea, han hecho un doctorado, no medicina, se entiende, ¿vale? ¿Qué es hacer un doctorado? Vamos a ver. Bueno, esto es el conocimiento de toda la humanidad. Aquí que me cabe en la pizarra, ¿vale? Esto es todo lo que sabe toda la humanidad desde el principio de los tiempos hasta hoy, o al menos que sepamos, ¿vale? Esto es lo que dais en el cole, ¿no? Dais conocimiento un poco general, un poco de todo, ¿vale? En el instituto, ¿a partir de qué edad os tenéis que especializar un poquito? ¿De los 14 o 16? A partir de los 16 ya tenéis que elegir el rollo ciencias, ¿no? Ciencias sociales, tal, ¿os acordáis, no? Entonces ya en el instituto es un poquito más así. ¿Me explico? Es en una dirección. Ya no estáis aprendiendo tanto un poquito de todo, sino que estáis especializándoos en un poquito, en una cosita. Y después os ponen a... Venga, elegir carrera, ¿no? La tesitura, que tenéis todo el abanico de carreras, si elegís, obviamente, la biouniversitaria, que es la que habéis elegido vosotros, y por eso es la que explico más, ¿vale? Y habéis elegido informática, ¿vale? Uno es un grado, otro es otro grado, pero un grado de ingeniería informática o similar. Entonces, cogéis... Y profundicéis hacia allá, ¿me explico? Podríais haber cogido biología, podríais haber cogido sociología, ¿me explico? Pero habéis cogido informática, ¿vale? Ahora queréis hacer un máster. Un máster puede ser más generalista, pero en general son de especialización. ¿Vale? Si cogemos un máster, por ejemplo, de... Deciéndeme... Un máster de Big Data. ¿No? ¿Os suena el rollo? Big Data. Venga. Entonces es básicamente coger cosas que ya habéis dado aquí y especializarse más. ¿Me explico? Que es básicamente esto. Es más delgadito y en una dirección concreta. Estáis profundizando el conocimiento. ¿Me explico? Podéis, en lugar de hacer algo que se abarca dentro de vuestra disciplina, podríais haber hecho algo interdisciplinar, por ejemplo, de bioinformática, ¿no? Y entonces que el máster fuera hacia allá. ¿Vale? Y entonces un biólogo podría también cruzarse con ese conocimiento. No sé si estoy explicando. ¿Vale? Imaginemos que seguimos por este, por el de Big Data. ¿Vale? ¿Qué es un doctorado? En un doctorado, básicamente, yo voy a ponerme a ver qué es lo que se ha hecho, qué artículos científicos se han publicado y qué conocimiento hay de una cosa súper, súper concreta, súper, súper específica dentro de Big Data, por ejemplo. Si quiero seguir el mismo tema que he hecho en el máster. ¿Vale? Hasta que leo los últimos artículos que se han publicado este año sobre ese tema. ¿Me explico? Esas son las fronteras del conocimiento humano, al menos del público. Los últimos artículos que hay de esa disciplina. Que es Big Data de una escala mayor de no sé cuántos datos, con un tipo concreto de clustering, no sé si me explico. ¿No? Una cosa, un tema muy, muy, muy concreto, muy, muy, muy especializado. Y en mi tesis doctoral, lo que yo voy a hacer es empujar ahí. Empujar ahí y inventarme algunas cositas nuevas, apoyado en lo que ya hay, construir algo que no exista. Y publicar algunos artículos científicos, y que si yo consigo publicar un artículo científico, es que es algo innovador, es algo que no estaba. Un artículo tiene que tener cierto grado de innovación. Estás intentando investigar, estás intentando descubrir cositas, o hacer cosas que no existían. ¿Me explico? Entonces, llega un momento en que avanzas el conocimiento humano un poquito. Eso es una tesis doctoral. ¿Me explico? Y durante cuatro años de tu vida, tu foco es eso. ¿Me explico? Entonces, asegúrate que te gusta, porque vas a estar ahí muy metido. Hombre, si lo vemos desde lejos, no has hecho una mierda, ¿no? Pero bueno. Pero en realidad estás ampliando las fronteras del conocimiento humano. No sé si les estoy explicando. ¿Lo vemos? Dime. ¿Y quién valida que tu artículo esté bien o mal? Si eres el que más pilota... Exacto. Entonces, tienen que pilotar solo gente que sea equivalente a ti. Entonces, se habla de peer review. Peer, del rollo peer-to-peer. Peer-to-peer quiere decir entre iguales. Peer-review es lo mismo. Revisión entre pares. Yo lo mando, por ejemplo, a un congreso especializado en ese área. Y otras personas que son especialistas en ese área, revisan los artículos que se envían. Y deciden si tu artículo merece la pena o no merece la pena. O si merece la pena pero con cambios. Entonces, tú le das una vuelta, se lo vuelves a enviar y entonces ya te lo aceptan. Entonces, vas al congreso a presentarlo. Y te dan feedback los especialistas de ese área. O si es una revista de investigación, pues tienes la parte de revisión pero no lo presentas en ningún lado. Simplemente te lo revisan especialistas. ¿Me explico? Y tú también puedes revisar el trabajo de otros. Y es revisión entre pares. ¿Lo vemos? ¿Entonces un doctorado es muy relativo al año en que lo haces? ¿Cómo, cómo? Un doctorado es muy relativo al año en que lo acabas. Porque si estás justo ahí y ya dejas de informarte, la cosa puede avanzar mucho. Claro, por eso nosotros, en general, si te gusta la investigación y te gusta el campo donde estás, pues te gusta seguir cacharreando y seguir investigando y seguir leyendo cositas o haciendo cositas o yendo a un congreso a que te lo cuente que ya sea donde te lo tienes que leer, que más cómodo, tal. ¿Y si estás en el tercer año y medio, por ejemplo, y alguien saca otro doctorado en otro sitio con lo que tú ibas a hacer? Claro, a ver, la cosa es, el doctorado... Vamos a clarificar una cosa. El tocho que suele ser la tesis doctoral no es tan importante en el sentido de que tú progresivamente has ido publicando artículos. Y esos artículos, pues sí, te pueden pisar uno, pero bueno, tú sigues publicando otros. O puedes coger lo que te dan tal y construir algo mezclando lo tuyo con lo que acaban de publicar, tal. Y tú vas publicando artículos. Entonces, cuando ya estás en el tercer año, tres años y medio de tu tesis, ya has publicado un montón de artículos que validan que tu línea de investigación es muy válida. No sé si me estoy explicando. El que saca en una tesis similar no te afecta tanto. ¿Lo vemos? A ver, mala praxis hay en todas partes. Mala praxis hay en todo eso. En todos los tipos de entidad vas a encontrar gente, pues los típicos aprovechados, o que intentan hacer algo más éticamente cuestionable, tal. Vas a encontrarlo en todas partes. Y en la ciencia, como en todas partes, también hay. Y hay quien intenta plagiar, como se está hablando ahora mucho del rector de la Ría Juan Carlos, o hay gente que está intentando falsificar datos, o bueno, pues sí, pasa, claro. Que afecte es muy poco el percentage, afortunadamente, en general. Generalizando, la mayor parte hay un grado de honestidad. Que no quiere decir de calidad muy alta, pero al menos de honestidad. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿la financiación del doctor o el que está investigando solo viene de la universidad o el que está en privada? Y luego la otra sería, si tú, por ejemplo, estás haciendo una investigación y de repente dices, coño, esto se podría hacer una empresa o montarlo, ¿se puede comercializar? Vale, vamos a ver. Bueno, dime. Incluyendo su pregunta, que más o menos, como tengo compañeros que sí que hacen doctorado, más o menos, así como va, incluyendo su pregunta, si me puedes aclarar para entrar en un doctorado y para ya meterte en el mundo de la investigación, requiere, si no me equivoco, un currículum de nota media alto, etcétera. ¿Más dudas? Si se me podría decir el salario mínimo. ¿El qué? El salario mínimo. Vale, ¿más preguntas? ¿Hay que hacer el máster de educación también? ¿Más? ¿Algo más? ¿Qué hice yo? Yo os cuento. ¿Más? ¿Algo más? Vale. Pues venga, vamos a empezar. Por ir quitando. ¿Más de la educación? No. Nada. Nunca. Nadie nos enseña absolutamente nada de cómo dar clase. Y creo que se nota. No sé si en mi caso, pero en muchos casos seguro que lo habéis notado. Nunca nadie nos enseña absolutamente nada de dar clase. En ningún caso. ¿Fatal? Fatal. En magisterio hay una carrera. En el colegio hay una carrera. En el instituto, ahí está este máster. A nosotros solo nos exigen ser un experto en nuestro campo. Que está guay que mezclar expertos en nuestro campo con la clase universitaria, ¿no? Quiero decir. Pero después las asignaturas no se eligen en función de quién es el experto. Entonces, solo tenéis la garantía de que la persona es un doctor en algo. Que no tiene absolutamente nada que ver con dar clase de Java. ¿Pero para ser profesor, ¿sabes la clase de doctor? No, la mayoría de profesores que tenéis son doctores. Pero desde luego hay un porcentaje que no lo son. ¿Vale? Ahora entro a eso. Vale. Más. Más.